El sonido del silencio Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás Que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar Fue otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en la oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás 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 Puede 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 el momento De escucharte En tu silencio Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Háblame Jesús Háblame Jesús Apláblame fuerte a Él en esta noche Él es fiel Él es bueno